El alcalde de Comas, Miguel Saldaña, estuvo presente en la Alameda del Maestro, ubicado en la avenida Tupac Amaru, por la presentación de un busto de un soldado ucraniano, quien participó en la batalla de Ayacucho. Además, se refirió a los espacios públicos de su distrito y los cambios que muestra esta Alameda. Por otro lado, Saldaña nos comentó sobre los nuevos proyectos para los vecinos. El alcalde de Comas nos habló además sobre uno de los proyectos turísticos para esta zona. El alcalde de Comas nos habló el final del año. El alcalde de Comas nos habló el diur de Cuyo, en un hotel, una de las clínicas y los estados. El alcalde de Comas nos habló el diur de la ciudad de Comas nos habló el diur de Comas nos habló el diur de Comas nos habló el diurской de la Cuyo y sufre. Gracias por ver el video.